¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ríos! ¡Alfa! ¡Aquí se ha desatado el caos! ¡Huston! ¡Conduce! ¡No faltar! ¡Estamos intentando! ¡Alfa! ¡Bravo! ¿Qué coño está pasando? ¡Informad ya! ¡Alfa! ¡Están tan verdes como vosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Das porrian! ¡Averte al canal! ¡Dam't! ¡Ahora! ¿Ahora qué pedo? ¿Ahora por qué ya no me ha aceptado? es que que haces cabrón no mames wey si 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 ponte detrás ya estoy ya me puse detrás pasa a la siguiente cobertura moverse a cobertura a la puta no mames wey genial está un poco estúpida la jugabilidad de esta madre sinceramente y se mantén para saltar un objeto buen trabajo después de todo sabéis moveros te lo dije cuál es la siguiente prueba ahora comprobaremos cómo se te da disparar a ciegas y lanzar granadas qué tal con esa chorra céntrate es una mera formalidad puta formalidad dispara desde la cobertura y lanza granadas a los objetivos si los alcanzas a todos pasará dispara a ciegas desde la cobertura a la puta bien el segundo si le di un putazo nada más apuntar estos no son mios wey los mios son estos lanzar granadas con R2 a ver otro ya bum balabum buen trabajo señoritas si no ha estado mal ¿qué nos queda? rompe esa puerta pues claro o sea no la pude haber rompido no mames ya iba a decir rompido wey este no la pude haber roto yo wey no mames ah no tengo que dar la pinche orden si no no es feliz el mariconcillo este bien esta vez basta con derribar los objetivos para pasar a la siguiente prueba entendido destrocemos y como destrozo los objetivos ah te voy a hacer mierda cabrón explota terra a ver dame otra arma wey andale la metralletita es buena ya podemos pasar wey activar aniquilación con L2 ah miren como que como que las balas son más potentes miren o no se si es el efecto de la cámara lenta o que pedo wey si claro que son más potentes miren ah no no es lo mismo wey yo creo que es lo mismo realmente no se ni que pedo con este juego esta medio raro wey les digo señores yo no había jugado ningún este army of two de hecho probé el demo del army of two 2 pero no me gusto señores no me gusto entonces pues vamos a ver este que tal está eh novatos un consejo usad la visión TWO del visor de vuestra máscara para encontrar la mejor ruta táctica visión TWO si marca registrada ok dice que me pase por esos lugarcillos perfecto esta es una prueba de trabajo en equipo uno debe captar la atención del objetivo mientras el otro le tanquea y lo abate Chuy y Baker lo clavaron a la primera no dejéis que os superen lo hemos pillado siguiente base wey por donde me muevo por acá abatir al tirador y ajá ándale pues tú pido te disparé en la cabeza por qué madre me disparas a mí muestro respeto a mi nuevo comandante crees que ya tienes el trabajo sé que sí perfecto vaya bien parece que lo habéis conseguido tomar creo que esto os pertenece no mames me llevó como 200 horas pasar el puto entrenamiento nada más manos a la obra en una sola maniobra a dónde vamos a chingar a tu madre a dónde vamos a chingar a tu madre la visión tuvo muestra el nivel de no sé qué cosa dispara a ciegas desde la cobertura para traer los disparos enemigos sin correr peligro y mantén el botón cobertura mientras te mueves desde la cobertura no sé qué puta madre no sé para qué te ponen esas letras si las pasan demasiado rápido y no me dan tiempo de leerlas tu propio material ¿de acuerdo? ríos alfa imposición bravo en posición bien ¿qué tienes? dos guardias armados pero adormilados permiso para atacar no necesitas permiso tu dispara me gusta este chaval sigamos en silencio estamos con esto permiso para atacar es nuestra primera misión para TW ¿qué diablos te pasa? nada tío solo intento que te sueltes un poco no seas de la no seas de la no seas de la no seas de la lo habéis hecho bien chicos venga vamos para ti venga vamos señores vamos a continuar ahora sí vamos con la campaña después de haber pasado el enfrentamiento a ver qué tal nos va señores y se supone que esto es México porque digo en teoría este juego está ambientado en México hay que pasar por allá vamos vamos huevos no mames nos quiere robar ciego hay que ganar hay que intentar matarlos sigilosamente a ver qué pedo no 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 si me paso esta cobertura de acá yo creo que va a ser demasiado obvio lo sabía no se murió el pinche mexicanillo oye ya vi que los mexicanos también somos inmortales no mames la rubia de bote hay que disparar a todo lo demás recibido sí alfa bravo comprobad esos establos los vemos al otro lado recibido abre 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 abre